Es bastante distópico. Los departamentos de recursos humanos de las empresas están siendo reemplazados por máquinas, por algoritmos e inteligencia artificial. ¿Que te puede despedir una máquina? ¿Sí? O sea, ahora entiendo por qué Bisbal entra a los sitios diciendo, ¿cómo están las máquinas? Claro, se está ganando... ¿Cómo están las máquinas? Lo primero es... Vale, vale. Ojo, ojo, tú ríete, porque la regulación de algoritmos será el centro de la lucha sindical del próximo futuro. ¿Por qué? Porque el algoritmo podría despedir o contratar, depende de cómo se programe y sobre todo de quién lo programe. Es decir, si lo programa un varón blanco de mediana edad, pues no va a tener el mismo resultado y el mismo sesgo que si lo programa una mujer negra y joven. Sí, y por supuesto Rubiales ha ofrecido para programar el algoritmo de la Federación de Bola y Playa Femenino con el mismo sesgo de un lavadero de coches. Ya, pues sí. Bueno, Putin por su parte ha dicho que él no necesita algoritmo para despedir a nadie, que él personalmente se encarga de los finiquitos. Sí. Bueno, pues está claro que la inteligencia artificial ha llegado también para hacerle trabajo sucio a los departamentos de recursos humanos. ¿Cuál? ¿Despedir? El algoritmo, un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. Ese algoritmo que ha aplicado a las búsquedas de internet llega a la conclusión de que lo que más te gusta es, por ejemplo, comer y te ofrece continuamente clases de cocina, recetas y restaurantes. O que lo tuyo es el deporte y venga a ofrecerte gente corriendo. O que lo que te interesa es la política y... Política. Todo lo que te ofrecen las redes es... Política. ¿A quién contrataría un algoritmo? ¿A un hombre blanco en torno a los 30? ¿Y a quién despediría entonces? Esto ya ha pasado. En 2021 fue noticia. Una empresa de software despidió a 150 trabajadores porque el algoritmo determinó que estaban poco comprometidos y eran improductivos. ¿Qué hace que el algoritmo llegue a conclusiones como estas? ¿Tiene que ver con los datos que se aportan al algoritmo? ¿Tienen sesgos los datos de los que se nutren los algoritmos? La respuesta es sí. Y aquí un ejemplo. Una pequeña entidad usa un algoritmo para determinar quiénes son los mejores pagadores a la hora de devolver créditos. La respuesta... Hombres. La razón. El algoritmo usaba datos que se remontaban a la dictadura franquista, cuando las mujeres no podían ni pedir créditos ni abrir una cuenta corriente sin autorización masculina. Moraleja. Los datos incorrectos pueden generar un sesgo que despida a media plantilla. Sin embargo, los despidos por decisión algorítmica son cada vez más habituales y por eso también cada vez es más evidente la necesidad de que el ser humano, ese que también tiene sesgos y prejuicios, deba supervisar la jugada, esto es, las decisiones de la inteligencia artificial en el mundo laboral. ¿Cómo se consigue que el algoritmo no pueda actuar a discreción? Esa es la nueva lucha sindical. Conseguir una detallada regulación que determine el uso que las empresas pueden dar a una herramienta, que sin duda les ayudará a optimizar su productividad, pero que también puede cometer graves injusticias. Madre mía. Javier de Dios Bernal es secretario de Políticas Sectoriales del sector financiero de la Federación de Servicios, y aquí ya terminamos de comisiones obreras. Buenas tardes, señor Bernal. Menudo cargo, niño. Hijo de Dios. Eso es un cargo. Buenas. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Las máquinas no tienen estos cargos, pero claro, el tema de las máquinas, la gente dice, no, bueno, pues si lo hace una máquina será objetivo. Aquí, para que lo entendamos bien en casa, el tema está ya claro, pero ¿quién programa a la máquina? ¿Quién le da esa información a la máquina para que tome esas, entre comillas, decisiones? Para que diga a quién tiene que matar. A ver, aquí tenemos que entrar en una variable, y es que esto efectivamente son programas matemáticos, programas matemáticos basados en históricos, en los cuales se pueden generar unos sesgos que pueden decidir el futuro de una persona trabajadora, de que pueda continuar o no en una empresa o que pueda ser contratada o no por una empresa. No entran otras variables que no puedan ser matemáticas, como pueda ser una sobrecarga de trabajo, un estrés laboral, y eso es lo que las máquinas no toman en cuenta a la hora de tomar decisiones. Nosotros desde Comisiones Obreras, indudablemente, compartimos que esto es un avance, de que esto es el día a día, que ya de hace años venimos viviéndolo, y que va a continuar, pero que tiene que estar supervisado por una persona que regule ese algoritmo. Y a su vez, ese algoritmo tiene que estar auditado por un organismo independiente. Claro, ¿y esto está ya pasando en España? Esto ya está ya pasando en España. Las grandes empresas están trabajando con algoritmos. Aunque estas empresas dentro de la organización de trabajo dicen que no lo usan, indudablemente lo están usando. Es más, las pequeñas y medianas empresas que no tienen, a lo mejor, una capacidad económica para tener acceso a estos mecanismos de inteligencia artificial, pueden alquilar esos algoritmos. Esos algoritmos que ya se escapan a su control. Esos propios algoritmos tienen que estar controlados por personas y supervisados y corrigiendo los errores que puedan dar en la toma de decisiones. Y una última pregunta, aunque fíjese que me imagino la respuesta, pero si las máquinas discriminan, ¿a quiénes discriminan? ¿Cuáles son los colectivos discriminados por estos algoritmos? Los humanos, ¿no? Bueno, eso principalmente. Pero como ya decía, los algoritmos toman datos de un histórico. En nuestro día a día, ya sean las relaciones laborales, que es muy importante porque el futuro de las relaciones laborales se va a basar en métodos de inteligencia artificial, pero estos algoritmos toman datos históricos. Y esos datos históricos son de cuando, por ejemplo, la mujer no estaba en el mercado laboral o su acceso era muy complicado. El estereotipo típico que va a coger un algoritmo, una empresa que se dedica a la contratación de recursos humanos, va a ser hombre de 30 años, sin cargas familiares y blanco. Eso es lo que hay que corregir. Javier, de Dios, un momento, estamos en España, necesitamos hablar de los enchufes. ¿Se puede sobornar al algoritmo? Decirle, tú no me conoces, pero mi padre crea un algoritmo y tu padre crea otro algoritmo. Eran muy amigos. ¿Cómo hacemos lo de los enchufes? Javier, habla claro, por favor, te lo pido. Ese es el problema y eso es en lo que tenemos que entrar a debatir. Y es en los parámetros que utilizan esos algoritmos a la hora de la toma de decisiones. Y en que haya una persona supervisando el uso y las decisiones de eso. ¿Cómo se le sobornas a personas, Javier? ¿Cómo se le sobornas a personas? Bueno, vamos a pensar que efectivamente, por fortuna, estamos avanzando mucho en la igualdad social, en la igualdad entre hombres y mujeres y que hay una persona que está supervisando la toma de decisiones de esa inteligencia artificial. Javier, de Dios, Bernal. Y que esa persona, además, no tiene que tener sexo. Javier, 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 de Dios, Bernal. O sea que yo la conclusión que saco de esto es que estamos en 2023, que hemos creado los algoritmos, que hemos creado las máquinas, que hemos llevado la tecnología hasta cotas impensables para que terminen palmando los de siempre. Total. Pero los de siempre, de siempre. Te están escuchando dos personas muy interesadas en esta cuestión, que son Verónica Fumanal, que ahora interesa por la parte política y social, y luego Monse Subárez. Monse, te doy primero la palabra a ti. Bueno, pues... Por la parte legal. Bueno, es que la negociación colectiva va a ser tremenda. Yo creo que va a ser un reto, aparte de que Yolanda tenga que aprender inglés, también va a tener este otro reto del convenio colectivo el día de mañana. Digo, la vicepresidenta Funciones va a tener este reto con la negociación colectiva. Yo, a ver, esta ley es de 2021, creo recordar. De agosto de 2021, aprobada en el Consejo de Ministros. Habla de un derecho del trabajador a que la empresa le informe sobre esos parámetros y sobre la forma en que están siendo utilizados por parte de la mercantil. Esto se está cumpliendo, es decir, cuando un trabajador exige a la empresa esta obligación por ley, ¿lo están dando esta información? A ver, correcto. Estás hablando un poco de la ley Raider. En todas las empresas, en todo donde nosotros tenemos ámbito de negociación colectiva, se está requiriendo a las empresas que informen sobre el uso de esos parámetros algorítmicos que puedan estar llevándose a cabo en la organización del trabajo de la empresa. Eso, a día de hoy, es muy complicado que las empresas nos den la viabilidad de que están utilizando esa inteligencia artificial. Hay que desarrollar más la ley, hay que ampliar más en la negociación colectiva para que en los convenios colectivos se tenga en cuenta la representación legal de las personas trabajadoras a la hora de utilizar esos mecanismos y a partir de aquí ir avanzando poco a poco. Verónica Fumanal, estamos hablando de que al final los más despedidos con los algoritmos, pues los mayores, las mujeres, los que no son blancos... Bueno, seguramente el sesgo humano va a estar en el algoritmo porque el algoritmo lo ha creado un sesgo humano, es decir, es algo evidente. A partir de aquí, yo de las cuestiones laborales, como Montse sabe más, y nuestro amigo de comisiones, yo voy a hablar de las campañas electorales. Pues Infolibre, este verano, me envió una campaña electoral hecha con inteligencia artificial para que yo la evaluara. Y puedo decir que era una auténtica castaña llena de puestos, de lugares comunes que no servía para ningún partido y para todos a la vez y que, por lo tanto, de momento la comunicación política la tenemos salvada. Pues Verónica, creo que alguien me comentó que los algoritmos que hacen chistes para todo es mentira, dirigen Todo es mentira y presentan Todo es mentira, también son una castaña. Muchas gracias, señor de Dios. Gracias a vosotros. Verónica, muchas gracias. Montse, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Nos quedamos con Cuatro al Día. Mónica Sanz, adelante. Muy buenas tardes, Javi.